Música Puedes ver en el fondo de mis ojos Esa chispa que ha de verte se ilumina Puedes oír las palabras que no digo Y que te dice nada, lo que ni te imaginas Y que te quiero es el camino A cada momento que mirarte en la mañana Me hace sentir vivo y a luz de tu mirada Cambia mi destino y que las ropas en el viento Marcan mi camino Música Puedes entrar en el fondo de mi corazón Y contemplar como la te enloquecido Puedes creer todo esto que te digo Desde el alma y sin vergüenza repito Que te quiero es el camino A cada momento que mirarte en la mañana Me hace sentir vivo y a luz de tu mirada Cambia mi destino y que las ropas en el viento Marcan mi camino Y escucha bien Presta mi atención Vos lo sabes Hoy tengo una razón Esta canción Suena para vos Quiero decirte otra vez Que te quiero es el camino A cada momento que mirarte en la mañana Me hace sentir vivo y a luz de tu mirada Cambia mi destino y que las ropas en el viento Marcan mi camino Que te quiero es el camino A cada momento que mirarte en la mañana Me hace sentir vivo y a luz de tu mirada Cambia, cambia Que te quiero es el camino Marcan mi camino Que te quiero es el camino A cada momento que mirarte en la mañana Me hace sentir vivo y a luz de tu mirada Cambia mi destino y que las ropas en el viento Marcan mi camino Como puedes vivir y a luz Que te quiero es el camino Si te quiero es el camino Gracias.